Partido, última temporada, todas las emociones y el mensaje se potencia. La información decía, nuevo podio nacional y récord para el Dara González, por fin la viva ganó algo. Y también Jazmín Lucena va a los Juegos Evita, así que las tenemos a las dos con el profe. Jazmín, vamos a empezar por Jazmín. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida y felicitaciones. Muchas gracias. Contame, ¿cómo ha sido esto de la participación que te ha consagrado y te ha impulsado a la nueva etapa? Fue lindo, una experiencia linda. Al principio yo estaba nerviosa porque pensé que por ahí le ibas a tomar. Esos temores propios de la situación. Pero al final estuve feliz con los resultados. Qué lindo. Entonces, vos ayudaron, porque yo me hago un lío con las competencias. Vos estuviste en esta última competencia que te clasificó a Mar del Plata a los Evita. Sí. Ajá, bien. Y esta instancia que fue una instancia previa a la final de los Evita, digamos. Hola, Damián. Hola, Fede, buen día. Me hago un lío. Sí. En el marco de los Evita, clasificó ahora. No, 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 no. Sí, en el marco de la regional de Juegos Bonaerenses. Ah, de Bonaerenses. Eso en Navarra. Ah, sí, 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 sí. Tuvimos el orgullo de hacerla acá en Navarro. Se mandaron todos los resultados a la plata de las 16 regiones. Ese evento la clasificó ella a la final de los Juegos Bonaerenses primero, que es el que vamos a estar saliendo mañana. Y a su vez, esa marca... Le sirvió para llegar a... Para llegar a las Evita. Muy bien. Ella hoy es la mejor atleta motor de la provincia de Buenos Aires, Sub-16, en lanzamiento de la bala. Muy bien. No es poca cosa. No es del montón. No. Qué bien. ¿Y qué has sentido en esta...? ¿Te llegó esta información? ¿Cuándo? Cuando me llegó la noticia, al principio estuve impresionada, pero después me puse re feliz y casi lloro de la felicidad. Ah, casi, casi. Casi. Así que bueno, ahora se vienen nuevas instancias, lo cual te mantendrá muy orgullosa, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Nos decía la información, Damián, que Navarro también está representado por el equipo futsal sub-15 femenino, que ganó la Copa de Buenos Aires junto al entrenador Marcos Clavellino y los atletas eran acompañados por Damián, ¿no? Y además teníamos la data de que Aldana, Agustín y Pedro van a participar con pruebas combinadas, ¿es así? Agustín va en pruebas combinadas, que él salió campeón de la Copa de Buenos Aires en La Plata. Sí, que le hicimos en la entrevista. Sí, exacto. Aldana va en lanzamiento del martillo, también salió campeona de la Copa de Buenos Aires en azul. Sí, ahí de... Sí, Dios, muy bien. Y Pedro, que al igual que Jazmín, él clasifica el día que se hizo acá en Navarro la estancia regional de bonaerenses, él clasifica al igual que Jazmín en bonaerenses, o sea, para bonaerenses, y esa marca también lo convirtió en el mejor de la provincia de Buenos Aires. También en el lanzamiento de la bala, en lo que es la categoría intelectual más 17 varones, y eso le permitió estar en los Juegos de Vita. Así que, por primera vez en la historia, para Navarro y para la escuela municipal, tenemos cuatro atletas clasificados a esa instancia nacional. Qué bueno. Jazmín, ¿vos desde hace mucho que estás compitiendo? No, empecé... ¿Cuándo empecé? ¿Cuándo empecé? Pero no hace tan, ¿no es que vos...? No, hace poco. Hace poco. Cambió el dana hace rato ya. Bueno, el dana, felicitaciones, vos siempre dando la nota maravilloso lo tuyo, felicitaciones siempre. ¿Cómo vivís este momento? Cada vez más en alza, cada vez siempre en alza. ¿Cómo es? Creo que lo estamos manejando cada vez mejor. Esa es la clave, lo estamos manejando cada vez mejor. Sí, o sea, yo noto que he cambiado un montón en actitud de conveniencia. ¿Actitud? Sí. Ajá. Hemos hablado alguna vez incluso con Luisiana de este tema, ¿no? Sí. Que la actitud era todo, que, bueno, que por ahí me parece que hasta han dicho que les faltaba todavía. Y está bueno que hagas ese clic. Pero también tiene que ver con lo que vos ponés, ¿no? Ese esfuerzo permanente. Sí, sí. Bueno, como te decía, también reaccionar distinto. Ponés si se da un vuelta el resultado durante la competencia. Saber, tipo, no decaer, sino saber que todavía sigue la competencia y que tenemos chance. Claro, no va a entregarse, sino que si te entregás, chau, fuiste. Sí, la cabeza te juega distinto y ya, por más de que quiera y pongas todo, pero ahí está. Qué buenas definiciones. ¿Cómo te preparás para las próximas? Bien. Recién vengo de un entrenamiento, así que... ¿Ah, sí? A las corridas. Pero... ¿Cómo fue ese entrenamiento? Cortito, pero... Yo, tipo, entendí algunas cosas que el lunes no entendía. Así que... ¿Con quién entrenaste? Con él. ¿Ah? Como es. Pero siempre que puedo meter algún entrenamiento, lo meto por el tema del colegio y los horarios. No me estarían dejando. Qué bueno, Damian, ¿eh? Mirá, fíjate que vos ya estás trabajando en la actitud, ¿no? Para trabajar en la actitud, tienen que darse muchas cosas previamente. Sí, en parte es el convencimiento de ellos, es la parte más compleja para el entrenador. Yo diría que para todos, la confianza, que ellos logren esa confianza y esa tranquilidad a la hora de competir. Los lanzadores son unos atletas... O sea, cada prueba de atletismo es diferente y el lanzador tiene una mentalidad diferente. Porque vos estás ahí adentro de la jaula y hay que estar ahí adentro. Vi el último video, uno que recibimos hace muchos días y a mí me impresionó esto de la jaula. Sí, es muy complejo. Debe ser duro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, vengo del mundo de la pista donde, bueno, vos corres y tiene su complejidad, pero es desde otro lado, ¿no? Desde la parte funcional, es decir, vos tenés que administrar el oxígeno, la energía es más complejo, desde ese lado. Pero psicológicamente no es a correr y tenés que ser más sencillo en ese sentido. Tenés que ser más visceral. Acá tenés que ser cerebral, tenés que ser técnico, tenés que ser coordinado y lo tenés que hacer todo en 1.5 o 1.8 segundos. Entonces, es complejo de ese lado. Y bueno, tenés días donde vas a estar bien, tenemos competencias donde miramos la parte técnica, tenemos competencias donde miramos esto que decía Aldana, que de repente te pasaron, y vos tenés uno o dos lanzamientos más para volver a pasar, que fue lo que nos pasó en Mar del Plata el fin de semana. Bueno, eso es una gran enseñanza también. Sí, y nos llevó, te lleva un año y medio de trabajo. Y posiblemente tenga torneos donde vuelva a decaer, y tenga torneos donde mejore otra vez, y bueno, eso lleva tiempo. Por eso construir un deportista lleva 15 años. Que esté preparado para ese momento, y vos pensás que ellos, esto es como si vos lo llevás al fútbol y ellos tengan seis penales en un partido. Y hay que estar ahí con la pelotita, seis veces, tratando de hacer el gol. Es medio parecido. Hay otros deportes donde vos tenés más instancias, más chances de pasar la pelota del compañero, si estás cansado, podés hacer tiempo, hay un montón. Pero acá no, acá son seis lanzamientos, en realidad son tres. Si estás entre los ocho mejores, son tres más. O sea, tenés la presión primero de pasar ese corte. Y yo estoy siempre feliz con eso, con esos progresos. En el caso de Jazmín también, que yo la vi el año pasado en la escuela técnica, en los pasillos. No le dije nada, o creo que le pregunté alguna cosa, creo que algo le pregunté. Y ella la tenía para este año. Ya la mirá, mirá, la había observado vos. Te presento la sorpresa que te dije hace un par de meses, para este año. Creo que tiene mucho para dar. Va a ser la primera vez que Navarro lleve un deportista, un atleta, motora, barra de plata. Habíamos tenido Iván Costa, pero en bochas, no en atletismo. Y así que, muy orgulloso por ella, por su crecimiento. Y también, como le digo siempre, es el comienzo de algo muy lindo, si ellos lo quieren aprovechar. No voy a decir nada nuevo, pero la permanencia del proyecto, trabajar en él durante tanto tiempo, poner siempre la mirada en la planificación, que a mí siempre me ha admirado mucho de vos. A la gran cantidad de resultados. Vos hace mucho que tengas resultados, pero te ves cada vez más. Sí, como te decía, afuera del aire, nos quedan dos pasitos. Habitualmente, yo los días previos ya no hago, no hacemos notas. Esta nota es especial, porque en el periodo de ustedes, gracias por ustedes, sinceramente, la semana pasada tuvimos una reunión con ellos y les dije, listo, basta de notas y concentración en entrenamientos. Pero bueno, me parecía, sobre todo, acompañar a Jazmín y que ella pudiera expresarse. Y nada, quedan dos pasitos de esa planificación. Y sí, esto es eso, es planificar a largo plazo. Tenés el deportista que lo entiende y se queda y sabe que esto es un camino largo, pero al final tenés el resultado. Y tenés otros no, que se van a otros deportes, que se manejan, que tendrán su forma. Sí, bueno, como todas las cosas. Pero me ponen muy felices a ver que siempre estamos con el atletismo ahí presente, Mar del Plata, y bueno, en una semana vamos a estar con... Y hablando de Mar del Plata, justamente están para salir ya mañana, ¿no?, los competidores de los juegos. Bueno, ahí vamos, somos 76 los representantes. Qué número otra vez. Sí, mejor que el año pasado, que ya había sido muy numeroso. Estamos con los detalles finales de transporte, de hotel y nada, salimos a las 5 y media de la mañana. No creo que mucha gente nos vaya a ver, pero bueno, por ahí alguno quiera ir a despedirnos. Estamos volviendo el jueves 21, el día de la primavera, en hora de la tarde. Así que ahí me gustaría que el pueblo esté, bueno, el que quiera ir a recibirnos. Es lindo, es un evento único, es un evento que ya tiene más de 3 décadas. Ayer miraba, en la reunión técnica que hicimos, hay chicos que ya, que sus padres fueron a Mar del Plata hace 20 años, 25 años, varios vi ayer. Eso también está muy bueno, porque se contagia esa mística de entrenar, de competir, de viajar. Y me imagino ayer los familiares, cuando nosotros íbamos, tal cosa, tal otra. Y bueno, yo arranqué la reunión hablando del personal, o sea, que a veces no es bueno eso, pero 30 años se cumplen de esa primera medalla y hoy estoy en la posición de tomar decisiones, de algo, bueno, la vida tiene esas cosas, que te pones en ese lugar. Y veía a muchos atletas, muchos basquetbolistas, había futbolistas, bueno, que ahora sus hijos están por ahí en esos mismos deportes, pero en otros, y esa es la parte linda también que tiene esto. Y nada, es un esfuerzo, sinceramente, que hace el municipio. Que hay que ponderar también. Es mucho el esfuerzo, uno que viene más o menos con el manejo de los presupuestos durante el año, cuando vos ves el número de bonaerense es un numerazo. La provincia después te devuelve algo, pero la realidad es que si no tenés ahora el dinero, no podés hospedarte, no podés viajar. Así que agradecido por eso. Y nada, y bueno, veremos los resultados después. La experiencia. Les deseamos mucho éxito, los vamos a seguir con mucha atención, gracias por representarnos tan dignamente, estamos muy orgullosos de este trabajo que ustedes hacen, y los vamos a seguir estimulando y alentando, así que adelante nomás. Muchas gracias. Y a vos, Damian, otra vez, reconocimiento, nada nuevo, como digo, esa planificación, esa racionalización del proyecto, ese paso a paso, y que hoy te das vuelta, es decir, hace 30 años de mi primera medalla, ¿no?, y que son 30 años de permanencia a base de talento y esfuerzo, lo cual es maravilloso. Gracias por ese regalo que nos haces todo el tiempo. Bueno, gracias, Alfredo. Porque además se ve en estos productos, ¿no?, esto que dice Aldana, si no trabajaría la actitud, si no tuviera alguien que la guiara y le indicara cuál es el camino. Así que me parece que siempre es muy significativo, muy importante tu aporte y de lo agradecemos como sea. Y bueno, también la tarea nuestra es esa, más allá de lo deportivo, que es lo que, por supuesto, lo que te pone orgulloso, son las otras medallas las que uno intenta colgarse, que es esto de lo lindo que le hace a ellos el deporte, conocer gente, y mejorar su personalidad, su autonomía, muchas cosas que por ahí no se logran en otros ambientes. Y por eso es que uno intenta que ellos se metan en este mundo. Genial, ahí está el doctor Ángel Pereira, que dice que los saluda y les desea mucha acción. Muchas gracias. Bueno, lo mejor, los abrazamos y les deseamos lo mejor. Al largo, no, no, no. Gracias otra vez, ¿eh? Lo mejor de verdad. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por el honor de haber venido. 10.42 en la Argentina. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.